La ventana Había una vez dos hombres, los dos con enfermedades graves, en la misma pequeña habitación de un gran hospital. Pese a ser una habitación minúscula, tenía una ventana que miraba al exterior. A uno de los hombres, como parte de su tratamiento, se le permitía sentarse en la cama durante una hora por la tarde. Tenía algo relacionado con la extracción de líquido de sus pulmones. Su cama estaba junto a la ventana, pero el otro hombre debía pasar todo el tiempo acostado boca arriba. Todas las tardes, cuando el hombre que estaba al lado de la ventana se instalaba para su hora, pasaba el tiempo describiendo lo que veía afuera. La ventana daba a un parque en el que había un lago. En él había patos y cisnes, y los niños se acercaban para arrogar la hispana y hacer navegar sus barquitos. Los enamorados caminaban tomados de la mano. Había árboles, había flores, y canteros de césped y juegos. Y al fondo, detrás de la hilera de árboles, se veía un espléndido panorama de la ciudad, recortada contra el cielo. El hombre acostado escuchaba las descripciones que le hacía el otro, disfrutando cada minuto. Oía que un chico casi se había caído al lago y lo lindas que estaban las chicas con sus vestidos de verano. Las descripciones de su amigo, en definitiva, le hacían sentir que prácticamente podía ver lo que estaba pasando afuera. Una tarde muy agradable. El hombre acostado pensó. ¿Por qué el hombre de la ventana tenía el placer de ver lo que pasaba ahí fuera? ¿Por qué él no iba a tener esa oportunidad? Se sintió avergonzado. Pero cuanto más trataba de no pensar de esa forma, más quería hacerlo. Una noche, mientras miraba el techo, el hombre junto a la ventana se despertó de repente con tos y ahogos. Y trataba desesperadamente de alcanzar el botón para llamar a la enfermera. El otro hombre lo observó sin moverse, incluso cuando el sonido de la respiración se detuvo. A la mañana, la enfermera encontró al hombre muerto. En silencio, se llevaron su cadáver. Cuando lo consideró oportuno, el hombre acostado preguntó si podían cambiarlo a la cama que estaba al lado de la ventana. Lo trasladaron, lo instalaron y lo pusieron cómodo. En cuanto se fueron, con dificultad y laboriosamente se incorporó y se asomó por la ventana. Frente a él pudo ver una hermosa, pero vacía, pared blanca. Muchas veces hacemos daño a la gente sin motivo, cuando lo único que trata es animarnos y de que veamos la vida de una mejor manera.